Para visitarnos, nosotros efectivamente estamos terminando el ejercicio fiscal en la universidad y en este marco hemos alcanzado algunos objetivos importantes para nosotros, como el de últimamente en la Concordia, hemos aperturado un puesto de salud médica y odontológica al servicio de la comunidad de la sede La Concordia, que estará abierto los días martes y los días jueves. A nivel de la matriz, nosotros hemos comprado nuevos equipos para la atención de cardiología de nuestros compañeros, tienen a la disposición un electrocardiograma, tienen equipos nuevos de punta, un sillón odontológico nuevo, tienen equipo de diagnóstico nuevo, entre otras cosas. Nosotros teníamos como objetivo modernizar estos equipos que ya tenían algún tiempo en funcionamiento y lo hemos logrado. Nos hemos propuesto y tenemos en firma el siguiente año aperturar lo mismo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Estamos trabajando a poco, por el momento tenemos aperturado el centro médico, el siguiente año aperturaremos el centro odontológico también en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Actualmente funcionamos aquí con estos servicios a disposición de la comunidad de Nuevos Horizontes. ¿Cuáles son los cargos que ustedes más tienen acá en el sentido de, con los estudiantes, maestros, o qué más se presentan acá? ¿Qué problemas que te dan? Bueno, atendemos infinidades de casos, fortuitos, por ejemplo, casos recientes que ustedes vieron, que lo sabe la comunidad esmeraldeña, que son los estudiantes que perdieron sus casas en un incendio que me parece que queda en el malecón o como comúnmente lo conocemos, la barraca. Asistimos a estos estudiantes, los visitamos en los casos de que requieran por esta emergencia que la universidad les retire la matrícula o los profesores tengan un tratamiento, a ver, no especial, sino las consideraciones que se deben cuando uno pasa por un caso fortuito. Entonces, por enumerarle uno que las personas conocen. En el tema de discapacidades, pues los acompañamos siempre en el tema de la aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sabemos que este grupo requiere cierto tratamiento en su enseñanza y aprendizaje. También tenemos casos de agresiones recién a través del Comité de Ética, que creo que también fue público, una agresión tanto de estudiante a maestro, que la estudiante lo reconoció y pidió disculpas. Eso es importante para nosotros porque crea un precedente también que debe haber un respeto mutuo en toda la comunidad oscaraldeña, no solamente el de estudiante a profesor, el de profesor a estudiante. Hemos tenido históricamente, y fue un hito histórico para nosotros, una destitución hace aproximadamente dos años a un profesor por acoso sexual. Todos estos temas los manejamos, por supuesto, hubo el debido proceso, fue al consejo superior y luego el profesor fue destituido. Nosotros no hacemos ese proceso, solo atendemos a la víctima, iniciamos el proceso y se activan los protocolos de atención aprobados por la universidad. Cuando los alumnos tienen problemas de notas con los profesores o porque por desacato de él se haya un poco de vinculado o se haya descuidado de sus estudios, ¿también es una oportunidad de descubrir acá y plantear un problema en qué forma les pueden direccionar o ayudar? Sí, bueno, nosotros, los estudiantes, cuando tienen algún problema de tipo académico, bueno, eso le corresponde a la academia, ¿no? Pero si este estudiante tiene un problema de tipo académico a consecuencia de un caso fortuito, nosotros sí le atendemos. Es decir, a ver, en el marco de la pandemia el estudiante tuvo COVID y resulta que tuvo COVID, estuvo hospitalizado y es comprobable, la trabajadora social va, lo visita, va al hospital, comprueba que los documentos son originales, nosotros sí hacemos un informe pidiéndole a la academia que, por favor, o le retire la asignatura para que él no tenga segunda y terceras matrículas que sí tiene su consecuencia en las instituciones públicas o que se le pueda tomar, no sé, un examen, dependiendo del caso del estudiante, ¿no? O sea, atendemos siempre los casos académicos siempre y cuando se generen por un caso fortuito. El resto sí es competencia de la academia, ¿no? Sí, sí, es muy amplio, ¿no? O sea, esos son casos particulares, pero es muy amplio. O sea, cada caso, cada estudiante tiene... A ver, otorgamos becas por algunas categorías, ¿no? Becas y ayudas económicas por condiciones económicas preocupantes. Otorgamos becas académicas, otorgamos becas deportivas, otorgamos becas por discapacidad. Este año nosotros hemos tenido alrededor de 300 becados, un poco menos que el año anterior, lastimosamente, por el tema de la disminución y el recorte presupuestario que sufrió la universidad, ¿no? ¿En qué consiste las becas? Bueno, las becas, dependiendo de su categoría, están calculadas en función del salario básico, es decir, una beca de ayuda económica, si no me equivoco, está alrededor del 25 o del 30% del salario básico mensual mientras esté matriculado en la universidad. Es decir, no pagamos los periodos de vacaciones. Pero es un contrato a lo largo de su carrera hasta que termine, siempre y cuando siga manteniendo los requisitos que implica tener una beca. Bueno, sí, si lo aclaramos un poquito más para los televidentes que lo siguen, es que, muchachos, si hablamos de beca, dice, no cuando una institución es privada, en este caso es pública, sino que va a recibir ciertos recursos por el cual la universidad es estudiante. Sí, sí, sí. Recibe un recurso económico, ya le dije, es un porcentaje dependiendo de la categoría de la beca en función del salario básico, lo percibe por el periodo académico. Normalmente los periodos académicos de la universidad están entre cuatro o cinco meses, no estoy segura, de acuerdo al calendario académico, ese periodo se le cancela al estudiante. Luego, el siguiente periodo, nosotros lo que hacemos es revisar si mantiene los requisitos, si sigue un estudiante vigente, si sigue matriculado, si no consta como empleado de alguna otra institución, y mantenemos la beca. Así sigue cumpliendo los promedios básicos que requerimos para la beca. Aparte, necesito otra contraparte, que es sacar buenas notas también. Sí, sí, o sea, sí. Bueno, nosotros hemos discutido mucho al interior de nuestro departamento eso porque entendemos que un estudiante que tiene condiciones económicas preocupantes no tiene las mismas condiciones para alcanzar los promedios que nosotros quisiéramos. Entonces, quizás este estudiante lo que necesita es justamente esta ayuda como para reflejar esos promedios que exigimos. No lo hacemos en el caso de las académicas, entendemos que son una beca de tipo académica que la otorgamos por esos méritos académicos. Pero las becas de tipo socioeconómica, nuestro componente determinante siempre es la condición económica. No decimos que nos despreocupan los promedios, pero sabemos que no tienen las mismas condiciones que otros estudiantes en mejores condiciones económicas para desenvolverse. Entonces, somos un poco flexibles en ese tema. ¿Quiere doctorar algo más en la parte final? Decirle a la comunidad universitaria que este departamento está a su disposición, que tenemos una gama de servicios importantes que están esperando a que principalmente los estudiantes acudan, tanto los profesores, los administrativos también, y que esperamos que el siguiente año podamos cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado, entre eso reactivar el seguro de vida y accidente de los estudiantes que por el tema de la pandemia lo hemos tenido que suspender. Entonces, esos son uno de los objetivos que tenemos para el siguiente año.